Vecinos de la zona turística y residencial de Nueva Vallarta, en Bahía de Banderas, Nayarit y Riviera Nayarit, mostraron su preocupación ante el retiro de la palabra Vallarta, que le daba complemento al nombre del desarrollo, como tal se le conoce, desde hace más de 30 años a nivel internacional. Para los habitantes de esta zona la preocupación es que tanto les puede perjudicar ese cambio en sus documentos oficiales, como son escrituras, contratos de servicios básicos, credenciales de lector, entre otros. Esta duda prevalece desde que el gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero expuso ese proyecto, del cual empresarios y habitantes no han sido informados de cuáles serán las consecuencias de dichos cambios. Esta semana a tu denuncia a CPS llegó ese reporte, donde señalaban que la nomenclatura ya estaba cambiando al ser borrada la palabra Vallarta por Nayarit con letras pequeñas, esto en la entrada del Club de Playa y el desaparecido FIBA. En el caso de la Glorieta del Tigre aún prevalece completa la nomenclatura, pero dicen que es tan solo cuestión de tiempo para que también en ese lugar llegue el cambio. Con ello dicen que están confirmando que la modificación de la nomenclatura va en serio, pero aún están a la espera de la presencia del personal del gobierno del estado para que les explique las implicaciones legales que tendrá ese cambio de nomenclatura para los habitantes y empresarios en los próximos meses, y qué tipo de cambios tendrán que hacer en los documentos legales de sus propiedades. Además, ¿cuánto les va a costar? En el caso del Ayuntamiento de Bahía de Banderas, de igual manera están a la espera de tener un acercamiento con el gobernador. Tanto la presidenta municipal, toda la plana de regidores y el personal jurídico están a la espera de ser informados de dichos cambios de manera oficial. En ese sentido, en la comuna han informado que ignoran por completo cuál es la idea del proyecto del gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero, pero la respetan. Pero es necesario saber cuáles serán dichos cambios en la nomenclatura, tanto para Nueva Ayrta o Nuevo Nayarit, o Punta de Mita, como Punta Nayar o Punta Nayarit, para saber qué es lo que tendrán que hacer al respecto. Con imágenes de Javier Pérez para CPS Noticias, Alberto García.